situaciones. Hoy quiero hablarles de lo que es la trata humana. La trata de personas es una violación grave de los derechos humanos y es considerado un delito en la mayoría de los países. Organizaciones criminales suelen estar involucradas en este tipo de actividades, ya que esto es una industria lucrativa. Las víctimas de trata de personas suelen ser personas vulnerables como migrantes, mujeres y en el caso de Puerto Rico, los niños y las familias de escasos recursos. En la isla del encanto, la remoción de menores de sus hogares para darlos en adopción sin el debido proceso legal y sin el consentimiento informado de los padres o tutores legales constituye una violación de los derechos del niño y es considerada también una forma de trata de personas. En algunos casos, especialmente en situaciones de pobreza, desigualdad o desastres naturales, los niños pueden ser separados de sus familias y luego ser objetos de adopciones ilegales o frandulentas. La isla de Puerto Rico y el gobierno dirigido por el gobernador Pedro Pierluisi ha establecido una red de remoción de menores que viola los derechos de los niños según la Carta de Derechos de las Naciones Unidas. Y han establecido un sistema de negocios de adopciones donde remueven los menores para suplir la necesidad de los que están en lista de espera buscando adopción. Y eso, por supuesto, la lista de espera de los padres que quieren ser adoptivos es algo de admirar, pero esa lista no puede ser suplida con el dolor de las familias a quienes se le están quitando a los menores para que sean entregados a otras personas. El gobierno de Pedro Pierluisi gasta miles de dólares en abogados para separar a los menores y no hace ningún intento para mantener al menor cerca de sus familiares, ya sean abuelos, tíos o hasta padrinos. En estos procesos de adopción ilegal se han beneficiado personas también allegadas al gobierno y al propio gobernador. Pedro Pierluisi y el Departamento de la Familia identifican familias vulnerables y de escasos recursos para quitarle sus bebés y los estrangulan económicamente en procesos legales que ni tan siquiera una familia promedio de clase media puede pagar, mientras el gobierno y el Departamento de la Familia utilizan los grandes bufetes de San Juan, quienes además de recibir una paga bastante jugosa, se convierten en cómplices de tal atrocidad que ocurre en la isla de Puerto Rico, territorio de los Estados Unidos de América. Esta mafia de trata de niños involucra abogados, fiscales, jueces y peritos con títulos de doctores, quienes en la mayoría de los casos deciden en contra de los padres y a favor de su contratista, que es el gobierno de Puerto Rico, ya que ese gobierno los mantiene con contratos jugosos, mientras los jueces no cuestionan la parcialidad de los peritos que presentan el propio Departamento de la Familia y a quienes le dan la última palabra en estos casos, aún sabiendo que estos peritos dependen del ingreso que tienen del gobierno y los miles de dólares que gastan y facturan cada año. El precio de venta de los menores en la isla va a depender de la edad. Los más grandes son los más baratos, mientras los bebés son los más codiciados. La propia secretaria de la familia, Cieny Rodríguez Troche, lo explicó y hoy vamos a presentarle la prueba. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y la secretaria del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez Troche, han convertido el tráfico de menores en una compra de supermercado. Así como usted lo oye, una compra de supermercado. Cuando usted va al supermercado, usted ve las vitrinas, ve las neveras con las carnes y usted va tocando cada una de esas carnes a ver cuál es la más bonita o cuál es la que usted si quisiera llevar para su casa y comérsela. Asimismo hace el gobierno de Puerto Rico. Exponen a los menores en vitrinas para que los futuros padres adeptivos los vean en una cápsula que dicen ellos que está protegida y escojan cuál es el niño que más le gusta, cuál es el niño que más bonito se ve, cuál es el niño que ellos quisieran llevarse de acuerdo a los gustos y de acuerdo a cuál niño se vería más bonito en su familia. Varias de estas adopciones se han dado a nombre a hombres solos, a quienes también se le permite adoptar en la isla de Puerto Rico niños o niñas. Así como usted lo oye. En Puerto Rico los transgéneros drag queens y los pedófilos también podrían adoptar niños sin ningún seguimiento a esos menores y a quienes son esos padres. Algunos de estos menores son sacados del país y una vez eso ocurre se les pierde el rastro y los padres quienes fueron víctimas de un proceso ilegal por parte del gobierno a lo mejor jamás volverán a ver a sus hijos. Y sé que en el futuro esto será parte de un pleito legal en contra a nivel personal de la secretaria de la familia y del propio gobernador. Hoy les voy a presentar las declaraciones de la funcionaria encargada de los menores quien nos explica cómo funcionan las vitrinas de menores y cuáles son los más cotizados. En una expo que se llevó a cabo en Puerto Rico la propia Cieny Rodríguez secretaria de la familia de Puerto Rico expresa cómo usted puede ir a una de estas expos y en esas expos usted entra en una cápsula donde están los menores usted puede ver los menores como si fueran perritos en un hogar de adopción de animales y usted ve cuál de los perritos se le acerca más a usted. Veamos el reporte. Ya visualmente tener ese primer contacto con ese posible hijo a través de esta cabina que está clausurada ¿verdad? para salvaguardar la identidad de estos menores porque no dejan de ser menores. Vuelvo y digo ahí está Yanira Blanco explicando y la secretaria de la familia confirmando cómo son estas cabinas donde los padres adoptivos entran y ven a los menores y pueden decir ese es el que quiero yo ese es el que me quiero llevar veamos los niños los niños están los rostros de estos niños están aquí o sea que las personas glenda que se den cita pueden ya visualmente tener ese primer contacto con ese posible hijo a través de esta cabina que está clausurada ¿verdad? para salvaguardar la identidad de estos menores porque no dejan de ser menores pero ya desde hoy pueden tener ese contacto pueden tener ese contacto en otros caminos una es que está identificada para niños otra es para niños la persona entra se ponen los audífonos ¿verdad? puede ver en la pantalla al niño hablando cuáles son sus gustos su verdad que es si quiere si quiere la persona hablando la persona se pone unos audífonos y puede ver al niño hablando cuáles son sus gustos así es como trafican con los menores el gobierno de Pedro Pierluisi y orgullosamente esta gente mientras la prensa está entretenida en otros casos hace esto veamos y pueden hacer ese contacto a través de la pantalla con estos menores así que esto es una experiencia única ¿verdad? que hemos estado llevando a cabo y ha sido de mucho beneficio para que puedan ver a todos nuestros niños que están secretaria aproximadamente ¿cuánto tiempo verdad? yo sé que es relativo pero pudiese tardar este proceso a partir ¿verdad? llegamos este fin de semana queremos iniciar el proceso ¿cuánto tiempo pudiese tardar el proceso de adopción? la secretaria de la familia Cieny Rodríguez Troche hace un planteamiento contundente para la prueba de este tráfico urbano en el siguiente minuto y es que ella dice que todo va a depender porque los niños más grandes son más fáciles de adoptar pero los niños pequeños tienen que entrar en lista de espera porque todavía no tenemos niños pequeños el propio gobierno ha convertido el departamento de la familia en un perseguidor de la clase media para quitarle sus niños pequeños y suplir las necesidades de las listas de espera que están esperando que tú que tú pierdas a tu niño a tu bebé para entregárselo a otra persona que esté en una lista de espera veamos la contestación de la secretaria de la familia secretaria aproximadamente cuánto tiempo verdad yo sé que es relativo pero pudiese tardar este proceso a partir ¿verdad? llegamos este fin de semana queremos iniciar el proceso ¿cuánto tiempo pudiese tardar el proceso de adopción? pues mira todo va a depender y depende inclusive cuando se llena la forma ¿verdad? y la persona se inscribe en el REBA se le hacen una serie de preguntas entre esas preguntas se le dice ¿qué tipo de menor tú estás esperando? ¿qué tipo de menor tú estás esperando? esa es la pregunta que le hace el departamento de la familia a los padres adoptivos cuando usted llega allí yo le pido a ustedes que compartan este video en el gobierno de Puerto Rico te preguntan ¿cómo tú lo quieres? blanco negro pelo rizo ¿cómo tú lo quieres? es la pregunta que le hacen a la al departamento de la familia todo va a depender sigamos escuchando ok ok si quieren un bebé va a depender entre esas preguntas se le dice ¿qué tipo de menor tú estás esperando? ok ok si quieren un bebé va a demorar más porque realmente ya no tenemos bebés hasta donde tengo entendido si quieren un bebé va a demorar más porque realmente ya no tenemos bebés hasta donde tengo entendido si quieren un bebé va a demorar más porque realmente ya no tenemos bebés si quieren un bebé va a demorar más porque realmente ya no tenemos bebés hasta donde tengo entendido ¿cómo la secretaria de la familia puede asegurarle a los que están en lista de espera que van a tener un bebé? porque la prioridad de esta mujer no es restaurar familias sino separarlas ex senadora Miriam Ramírez de Ferrer con nosotros y también doctora Miriam Ramírez de Ferrer no sé si pudiste escuchar lo que yo acabo de presentar claro que sí estoy estoy bien bien afectada de verdad te lo digo o sea estoy con el pecho apretado anoche yo no dormí porque ya tú me habías empezado a traer un poco esa información y pasé la noche entera dando tumbos en la cama rebuscándote mandado como 40.000 contactos los he visto de diferentes agencias federales a las cuales vamos a impactar estoy haciendo con otra persona no voy a decir el nombre de esa persona hasta que lo diga ella misma pero vamos a impactar a las agencias federales y voy a llamar a personas que yo conozco en posiciones importantes en Washington para pedir una investigación inmediata de todo lo que está pasando en Puerto Rico y que se acusen a personas culpables de esto esto trata de menores es más esto está prohibido hasta en adultos o sea hacerlo en niños lo hace todavía más grave y más serio esto es una cosa horrible lo que yo estoy escuchando pensar que una criaturita que nació hace unos días que se llama Grace que estoy pensando que fue una gracia que nos mandió Dios que nos mandió Dios para que nosotros pudiéramos y tú pudieras porque tú eres el que has traído esta información a la pública si no no lo hubiéramos enterado jamás no lo hubiéramos enterado jamás eso lo han mantenido en familia pero qué descaro pero qué falta de humanidad lo están tratando a mí me sonó verdaderamente como cuando tú quieres un perrito de majasa y para que lo veas para que veas la actitud del perrito o sea cómo es posible que nuestras criaturas nuestros hijos estén pasando con una cosa así cómo es posible que Puerto Rico haya llegado al fondo del barril ya en lo que es decencia en lo que es familiar en lo que es humanidad te digo hoy yo no voy a hacer otra cosa que no sea voy a ver si tú tienes alguna forma de si tienes eso grabado para ver si se puede enviar para otros lugares yo te lo voy a enviar yo te agradezco por eso yo ayer dije yo tengo que llamar a Miriam rápido porque yo sé que tú te mueves muy bien en Washington yo sé que exacto que tú puedes ayudarnos a que esto se sepa en Washington yo por mi parte voy a hacer un llamado a organizaciones que se encargan de la trata humana y le voy a presentar este video como la secretaria de como la secretaria de la familia ella agarra esta este tema y ella lo pone como si como si estuvieran como tú dices como si estuvieran presentando perritos o sea ella lo dice ahora no tenemos bebé o sea como es eso o sea uno va al supermercado y coge un bebé si entonces cuando cuando ella te dice cuando ella te dice van a tener que esperar porque ahora no tenemos bebé o sea exacto que es lo que están esperando que los suplan no no es que ya ellos saben que la meta es quitarle bebé claro eso mismo o sea como tú sabes que van a tener bebé amiga pónganse en mí a los que tenemos bebé como tú sabes que van a tener bebé cuántos bebés están ellos velando para quitarse a las mamás que es eso mira yo no yo no me lo puedo creer yo estoy estoy que tú no te imaginas yo no ya te digo yo no dormí anoche hice una lista que te mandó yo creo que te hasta llené la internet tuya con direcciones de tráfico de humanos de tal y cual no espérate que también hay otro detalle y esas doctoras y esa gente que están dando que están mandando esos bebés para allí los intermediarios quienes son esos son de allí locales hay una doctora hay una doctora de nombre francés que es perito que la estoy investigando porque me porque vi que ella tiene contratos con otras agencias de gobierno y eso es un conflicto de que ella sea la perito en un caso donde está involucrado su mayor su mayor proveedor exactamente exactamente y yo le he estado copiando esta información a un abogado amigo mío no voy a decir el nombre porque no no le he pedido permiso para que esté pendiente por si acaso porque más gente nosotros de leyes nosotros lo que tenemos es pues la voz y los contactos etcétera etcétera pero aquí alguien aquí van a tener que hay unas cuantas esto es un escándalo pero pero la palabra escándalo se queda corta la palabra escándalo cuando alguien hace una maldad esto es una cosa primitiva esto es cosa esto es cosa de animales esto no es posible que esto esté pasando en Puerto Rico esto no es posible esto no puede ser ni en Puerto Rico ni en ningún lugar del mundo pero que lo esté pasando a nosotros y que nos quedemos cruzados de brazos y que permitamos ya llegamos al final del barril ya llegamos al final del barril para la gente para la gente me pregunta aquí Juan Carlos Brenner que donde está la fundación Ricky Martín eso es muy bueno hay que preguntarle y por favor taguen aquí a Ricky Martín a ver si Ricky Martín el nuevo día que tanto se jactan de ayudar los menores y todo esto lo va a hacer algo pero yo quiero que escuchemos nuevamente nuevamente lo que lo que dice en esta declaración el departamento de la familia cómo funciona ese contacto oiga ahí va tenemos dos paquetes y ahí explican cuáles son sus gustos dos vitrinas y ahí tienen ese contacto directo es lo que dice ahí van secretaria aproximadamente cuánto tiempo verdad yo sé que es relativo pero pudiese tardar este proceso a partir verdad llegamos este fin de semana queremos iniciar el proceso cuánto tiempo pudiese tardar el proceso de adopción pues mira todo va a depender y depende inclusive cuando se llena la forma verdad y la persona se inscribe en el REBA se le hacen una serie de preguntas entre esas preguntas se le dice qué tipo de menor tú estás esperando ok ok si quieren un bebé va a demorar más porque realmente ya no tenemos bebés hasta donde tengo entendido actualmente no tenemos si quieren un bebé va a demorar más Miriam mira eso me pasó a mí yo quería tener un perrito y llamé a un amigo mío me dice vas a tener que esperar porque ahora mismo la perrita no ha tenido perrito eso me recordé inmediatamente mi body así fue como yo lo conseguí mi body exactamente la misma palabra pero fíjate una cosa lo que te dicen o sea qué sucede que esta gente tiene listas de espera de 100 bebés y de momento le dan instrucciones a su agente y les dice necesitamos que remueva 100 bebés para suplir la lista de adopción exacto exacto yo te digo yo no yo no y ahora mismo Rey si no es por ti que está sacando eso para afuera lo que hay es un silencio sepulcral esto era para que en el día de hoy toda la gente agarren todos los foros de radio donde la gente habla para que cuando llegue cualquier político cualquier actividad se forma un revolú esto es una cosa bien seria bueno lamentablemente lamentablemente Miriam no hay oposición política porque tú te acuerdas eso mismo tú te acuerdas que antes los partidos políticos estaban fiscalizando al otro partido hoy en día no hoy en día todos todos se sientan en la misma mesa y todos se encargan de todos se sientan en la misma mesa y todos no sé llegan a los mismos acuerdos no hay fiscalización yo creo que como acuérdate que la gente se le olvida porque la gente es verdad es verdad lo que decían los puertorriqueños somos como los indios los indios boricuas que eran como por eso los venían los del caribe los indios caribe cuando tenían hambre venían a puerto rico y se llevaban los indios y se los comían y yo creo que eso es verdad que nosotros tenemos esta sangre porque los puertorriqueños se quedan demasiado pasivos con esto demasiado pasivos o sea lo que yo estoy lo que estás tú lo que tú estás revelando ahí todas esas grabaciones y todas esas cosas es espeluznante eso eso es como para paralizar en el día de hoy todas las funciones en Puerto Rico todo eso es más importante las vidas de criaturas y de niños como si fueran animalitos repartiendo el que tiene mejor raza coge aquel que es más blanquito aquel es más trigenito no mira aquel tiene el pelito muy rizo ah mira este es rubio ah este tiene los ojos azules what porque eso es lo que tiene que estar pasando porque para qué tú tienes que ver un niño en una jaula para ver si te gusta que es lo que estás buscando de hecho de hecho Miriam ellos esperate primero saludamos a Diego García que saluda a Miriam Ramírez de Ferrer de parte de Diego García presidente del partido republicano de Mayagüez que está en en sintonía ahí lo que te digo es una cosa o sea cuando uno ve esto esta esta expo fue hecha en un mall en un centro comercial llevan las cabinas con los niños allí o sea miren esto imagínate llevan las cabinas con los niños para que los padres adoptivos pasen vean los niños y yo yo quiero aquel yo quiero aquel yo quiero este oh my god oh my god entonces cuando 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 dicen a la secretaria cuánto tarde el proceso bueno todo va a depender porque actualmente no tenemos bebé o sea no tenemos bebé vamos vamos a escuchar nuevamente lo que decían ellos dice que se den cita aquí tenemos unas cabinas pero me gustaría que posteriormente pasara donde están los niños los rostros de estos niños están aquí o sea que las personas Glenda que se den cita pueden ya visualmente tener ese primer contacto con ese posible hijo a través de esta cabina que está clausurada verdad para guardar la identidad de estos menores porque no dejan de ser menores pero ya desde hoy pueden tener ese contacto miren eso miren eso y ella y ella y la secretaria de familia lo más contenta como si estuviera haciendo la gran cosa ella allí contenta dice usted lo pueden ver pueden ver cuáles son sus gustos todo esto se incluso también hablaron de que padres solteros hombres o mujeres pueden pueden este adoptar niños y el departamento de la familia está tratando este proceso veamos aproximadamente cuánto tiempo verdad yo sé que es relativo pero pudiese tardar este proceso a partir verdad llegamos este fin de semana queremos iniciar el proceso cuánto tiempo pudiese tardar el proceso de adopción pues mira todo va a depender y depende inclusive cuando se llena el proceso la forma verdad y la persona se inscribe en el REBA se le hacen una serie de preguntas entre esas preguntas se le dice qué tipo de menor tú estás esperando ok ok si quieren un bebé va a demorar más porque realmente ya no tenemos bebés hasta donde tengo entendido actualmente no tenemos bebés ok si son niños mayores de 6 años si tenemos un cúmulo de una cantidad de niños que están ávidos de ser adoptados y obviamente hay un proceso donde el departamento responsablemente hace un estudio y un análisis social los trabajadores sociales los mismos trabajadores sociales que son los mismos que le quitan los niños a los padres por ejemplo en este en este caso de la bebé Grecia ellos quitaron la bebé por supuesto maltrato pero ellos no han erradicado cargos contra los menores contra los padres si ha habido maltrato ¿por qué no se erradicaron cargos contra los padres? ¿por qué? porque todo esto es una estrategia doña Miriam todo esto es una estrategia de quitar quitar bebés recién nacidos para dárselo a otro en adopción eso es la trata humana que está haciendo el gobierno de Pedro Pierluisi y yo espero por eso yo te llamo a ti porque yo sé que tú tienes muchos contactos en Washington y yo y aquí desde Florida vamos a levantar la voz y vamos a decir cómo el gobierno de Puerto Rico está traficando niños exacto mira y vamos a poner nombres y apellidos de todos los que están jugando este juego se ha mandado por el gobierno mismo pues que diga quién nos mandó aquí no se va a salvar ni el médico chino si tú te llamas Juanita Pérez y tú estás haciendo eso y te mandó fulano de tal vamos a tratar de averiguar quién es el fulano de tal que le dio esa orden a ti que tú lo has obedecido aquí no se va a salvar nadie aquí vamos a buscar hasta la última persona que esté bregando con eso que informe es más les exhorto que lo vayan diciendo ya que vayan diciendo miren a mí me mandaron hacer esto porque yo te prometo bueno tú tienes que darte cuenta que yo no dormí anoche yo sé yo sé yo porque yo anoche busqué yo rebusqué cuanta organización en Estados Unidos investigue estas cosas los nombres las direcciones este lo voy a empezar voy a averiguar quiénes son los congresistas que se hipatizan con estos datos con estos casos ¿sabes? y voy a mirar la isla al revés así que yo exhorto aquellas personas que son testigos y que están participando de esto que se comuniquen con Rey Cruz y empiecen a levantar bandera y decir a mí me dijeron que lo hiciera pero yo no no estoy de acuerdo porque aquí no se va a salvar ni el médico chino yo me lo juro ante Dios que aquí no se va a salvar nadie con eso y yo quiero Miriam dar al aire mi número de celular que es 786 657 1111 cualquier otro padre que haya pasado por esto que el gobierno le haya removido sus niños y no le haya dado el proceso cualquier otro padre yo quiero que que ustedes me llamen porque si nosotros tenemos que buscar foros y traer esos padres acá a declarar en los foros lo vamos a hacer vamos a buscar la forma lo vamos a hacer pero nosotros tenemos que denunciar esta trata humana este tráfico de menores que se está realizando en el departamento de la familia en Puerto Rico y sabemos que ya yo puedo entender que la intención con la bebé Grecia es darla en adopción y es una y es increíble que a unos padres le hayan quitado su niña para darla en adopción a otras personas o sea ya veo cuando ella dice no tenemos bebé no tenemos bebé cuando ella dice no tenemos bebé escuche secretaria aproximadamente cuánto tiempo verdad yo sé que es relativo pero pudiese tardar este proceso a partir verdad llegamos este fin de semana queremos iniciar el proceso cuánto tiempo pudiese tardar el proceso de adopción pues mira todo va a depender y depende inclusive cuando se llena el proceso la forma verdad y la persona se inscribe en el REBA se le hacen una serie de preguntas entre esas preguntas se le dice qué tipo de menor tú estás esperando ok ok si quieren un bebé va a demorar más porque realmente ya no tenemos bebés hasta donde tengo entendido actualmente no tenemos bebés ok actualmente no tenemos bebés ay Miriam no yo te digo este esto está esto hay que llevarlo a los últimos y hay que y hay que responsabilizar a eso a esas quienes sean o quienes sean hembras machos quienes sean que hayan estado jugando ese jueguito porque la persona que coge el bebé y lo lleva y sabiendo a sabienda que no es por las razones que le están diciendo a los padres a lo mejor como en el caso de la bebé esta que tratar no sé porque yo no puedo juzgar una cosa que yo no he visto pero la razón por la cual se lo quitan a los padres es por maltrato de menores o sea sabe Dios si eso es un invento no lo sabemos esto tiene un color tan y tan negro y tan negro pero fíjate fíjate una cosa fíjate una cosa Miriam vamos al primer caso del otro bebé que fue el bebé de de la de esta muchacha leicha que al final la muchacha estaba media tostada es verdad eso pero al primero al principio cuando le quitaron el 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 bebé verdad se lo quitaron simplemente porque decían que ella no no tenía no estaba preparada porque no tenía un trabajo fuerte era una una muchacha de escasos recursos entonces de momento le quitan bebés y ahora viene esta otra familia que vino una doctora sabrá Dios con qué preparación en un hospital y dijo ay esa bebé fue maltratada no hicieron ningún análisis buscaron los peritos se están gastando miles de dólares en bufetes de abogados de San Juan para quitarle a dos jóvenes su bebé cuando ella acaba de admitir que tienen una lista de espera buscando bebés para adoptar entonces ahora lo que yo quiero preguntar si esta señora si esta traficante de menores Cieny Rodríguez Troche que me dicen que ella no ha sido confirmada y espero que el Senado de Puerto Rico y nos tenemos que levantar gente yo espero que el Senado de Puerto Rico no la confirme que esta señora acaba de decir no tenemos bebé ahí en Puerto Rico por cualquier cosita hacen una demostración y hacen hasta por tonterías políticas etcétera etcétera dónde están las madres y los padres en Puerto Rico que empiecen a llamar ahí a la estación y que empiecen a levantar su voz si alguien quiere ir hasta hacer alguna demostración o lo que sea pero nosotros no podemos dejar esto pasar mientras tanto vuelvo y te repito Rey aquí hay que informar a las autoridades oficiales que ya yo empecé identificándolos hoy voy a continuar a buscar necesitamos como lo que llamamos un champion para que con fuerza con fuerza política para que le meta mano a esto fuerte y que no libere aquí esa es otra cosa eso no es para coger y dar pan pan eso no se hace no aquí todo que hizo todos los adultos aquí no hay ningún niño que haya pedido que le hayan hecho esto aquí todos los que han movido esos pasos son gente adulta que son responsables por sus acciones así que aquí aquí no vamos a proteger a nadie aquí cualquiera que haya colaborado con ese esquema saben lo vamos a tirar al medio de verdad que sí así es Miriam yo le voy a pedir un favor a toda la audiencia tenemos tenemos mucha gente conectada en este momento en las redes sociales en televisión también en el canal 8 de Liberty de Antena Regular en el 27 de Liberty en el 26 de Claro TV en Puerto Rico nos está viendo mucha gente yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que por favor le den share a este video compartan este video gracias a Dios los videos que hemos hecho en los últimos días han tenido más de mil share y eso puede representar 100 mil personas que estén viendo este video yo necesito nosotros necesitamos por el bien de nuestros niños que este video le den share lo compartan lo compartan en sus grupos lo envíen por WhatsApp yo necesito que sepan esto y cual y alguien necesito que alguien vaya a la página del departamento de la familia y busque el video que yo acabo de pasar y le den download porque antes de que el departamento de la familia lo borre porque esto este video que nosotros hemos puesto aquí es evidencia de la trata humana es evidencia de la trata humana en el futuro de si le llevo un caso es evidencia de la trata humana así que espero en este momento que puedan que puedan hacer eso Miriam yo voy a llamarte durante el día porque creo que tenemos que hacer otra intervención más sobre esto pero te agradezco mientras tanto voy a buscar a ver si alguna agencia se comunica contigo o que tú te puedas comunicar con alguna agencia y también la prensa americana y vamos a exponer a la gente esto aquí no se va a tapar a nadie toda la gente antes de algo que ver con esto y han mirado por otro lado o han participado los vamos a tirar al medio cuando decimos cuando decimos cuando decimos toda la gente nosotros estamos incluyendo ahí desde desde los que son parte en el departamento de la familia hasta la enfermera que se prestó para poner un informe incorrecto hasta los doctores o sea todo el mundo todo el que participó o que está participando en la trata humana hasta la propia Chanira Blanco hasta la propia Chanira Blanco la reportera o sea tiene que saber tiene que saber que nosotros vamos a estar pendiente a esta información nosotros no estamos nosotros no estamos y tú has sido bien claro en eso nosotros estamos informando nosotros estamos informando es responsabilidad del gobierno de reaccionar a la información que les está llegando por si acaso no se habían dado cuenta tú sabes y tienen que empezar a formular cargos eso es una cosa que nosotros estamos exigiendo que nosotros esa información que tú has logrado encontrar y que te ha llegado por tus estudios por digo por tus investigaciones etcétera más lo que yo he podido averiguar más todo lo que estamos haciendo para llegar a los foros que brigan con estos asuntos se debe lograr que tengan una reacción y meter mano ni tú ni yo podemos meter preso a nadie así que si las autoridades no lo hacen hay que llegar hasta más arriba hasta que hagan lo que tienen que hacer así es así es Miriam Ramírez de Ferrer gracias por por estar siempre disponible para para nosotros hoy va a pasar el día entero yo pendiente de estoy siguiendo buscando por ahí buscar amigos para que nos ayuden así es así mismo es muchas gracias ahí estaba Miriam Ramírez de Ferrer con nosotros señoras y señores vamos a regresar en breve con más aquí en Noticias Generaciones y Tiva TV y Tiva TV y Tiva TV